Va a venir el centro, se viene Colón en una de las últimas del partido y terminaba ganando el conjunto agurinegro, por eso el envío venía sobre la izquierda para que se venga Cerruti ganaba en velocidad, sigue Cerruti, atención por el medio, aparece Benítez, también aparece Gana Lugo viene el centro Benítez, ¡Gol! 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 ¡Olimpo! ¡Es para gritarlo así! ¡Créanme! ¡Una réplica memorable de Cerruti! Se quieren morir los pobres de Colón, no lo puede creer el público cabalero que debe estar en Santa Fe remordiéndose de bronca porque habían jugado quizás un poquito mejor que Olimpo pero Olimpo en el momento oportuno aparece para marcar la diferencia y hay que gritarlo así porque es un triunfo clave y lo saca de la zona roja por primera vez en lo que va de la temporada Cerruti heroico agarró la lanza y se fue para arriba enganchó por la izquierda, tiró el centro al corazón del área y para romper los corazones cabaleros con el hacha apareció Benítez, el goleador que tenía San Lorenzo en las inferiores el que quiere meter el gol aparece David Vega David Vega, estaba Benítez, estaba Vega el 20, el Chori Vega, el cordobés en un momento increíble del partido porque se iba, se iba el partido y apareció el Chori Vega Corazones aurinegros avanzando en la avenida rumbo al glorioso Terminati una de los dioses de Bahía de los dioses de Bahía que se quedan en primera Olimpo 1 David Vega en 46 Colón 0